¡Te seguimos mi David! ¡David en el Fit Rock! ¡Vámonos! Sean bienvenidos a una aventura más aquí en Fit Rock. Nuestro invitado especial, David con su poderosa BMW doble propósito, 1200 centímetros cúbicos de poder. Hoy tenemos un viajecito muy interesante, adelantito de lo que es Tres Marías. Así es, vamos a echar un cafecito, unas quecas, algo rico en un lugar súper, súper ameno donde se juntan. Pues otro tipo de bikers, no motoclubes como tal. Más bien gente que le late el cross y de todo un poco. Al final vas a ver, ya sabes, como siempre, parte de la cultura del motociclista. Así que quédate, esto va a estar padrísimo. Unos tips que nos va a dar nuestro querido amigo David para rodar siempre con mucha precaución y con todo lo necesario para lograr una excelente rodada con bien a tu destino. ¡Vámonos con todo! Agárrate y abróchate bien el cinturón. Goal. 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 ¡Aquí! ¡Muy bien mi baby! ¡Qué chula! Hemos llegado muchachones aquí al campestre. Nuestro David nos hizo la invitación aquí. Vamos a ver qué tal está. También mucha banda motera. Mucho motocrucero. ¡Qué chido! Mucho enduro. ¡Ay papá! Eso no me la sabía. ¡Chulada! Las técnicas ancestrales. ¡Los vamos a comerlo, guío! ¡Listo! Vamos a empezar con la comidita chula aquí con nuestros amigos. ¡Claro que sí! Mi querido David dándonos los tips mundiales y la poderosísima. ¿1200 David? ¡Uf! Vean nada más. Está chulada. Ahorita le vamos a hacer un pequeño review a esta hermosura. Pues ya se van nuestros amigos aquí del Cross. Ahorita vamos a ver su salidita, así como no, con mucho gusto. Aquí cotorreando ya se vinieron a desayunar igual que nosotros. Se da el rock and roll. Y ahorita van a ver qué chuladas. Qué cosa tan fina. Mira nada más el equipo. ¡Súper chingón! Ya se van calentando motores los muchachos. Entonces, Fit Rock, vamos a hacer también un documental. ¡Claro que sí! Con toda la banda del Cross, del Enduro. Así que pónganse bien atentos. Se va a venir el video muy pronto. Pues miren la vista nada más que tenemos aquí del espacio. Una cosa muy fina. Y ya terminamos el desayunito. Ya nos vamos otra vez para la ciudad. Y ahorita pues vamos a ver cuáles son las conclusiones que nos trae nuestro buen David en relación a esta rodadita. Que es lo que recomienda, como siempre, los tips de los mejores bikers. Esto es Fit Rock, loco. Muy bien, locochones. Y pues ya recibimos nuestros stickers de Shike y DV del buen David. Y pues ahora sí vamos de retache. Vamos a ver qué nos dice el buen David. Entonces, David, ¿con qué cierras el programa del día de hoy? ¿Qué nos recomiendas a los bikers de así de protección en carretera? ¿Qué debemos de hacer, mi David? ¿No ir muy lento? Pues es que el ir lento también causa problemas. Puede provocar accidentes. Claro. Te confían las personas que vienen atrás. Las que te van a rebasar. Y si bajas la velocidad más normal en carretera, sí puedes causar accidentes. Por supuesto. Lo más seguro es circular a una buena velocidad en carreteras. Constantes, no tan bajas. Y siempre traer todo el equipo necesario. Ok, mi David. Ahí está nuestro buen David con su poderosísima 1200GS. Chulada de avión. Y pues vámonos de retache a la ciudad. Esto es Fit Rock, locos. Suscríbanse. Síganos para más aventuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!